La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 Mua sengi, muduang aja ampayi Engkapale buah, nalilungi dangi Siku wa itala, naliluwi sengi Mua sengi, muduang aja ampayi Mereka, 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 muduang aja ampayi Engkapale buah, nalilungi dangi Siku wa itala, naliluwi sengi Mua sengi, muduang aja ampayi Mereka, 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 muduang aja ampayi Ayo kembali bersama Alim Music Dikasih kebangkukis abad ini Spesial baga anda semua Terima kasih Mala tembaki tubuhku Pada waktu amaling rumi Mala serikudo Lengeni rajanina Lloria alemu Lengeni rajanina Lloria alemu Lloria alemu Lloria alemu Lloria alemu Mutarunga dukong Dukoha takale Dukoha takale Dukoha takale Dukoha takale Dukoha takale Lloria alemu, la llaniraclina, lloria alemu 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 Pada mampu amaling rungi, mata seri kujo Lengeni rocenina, lauria alemu Lengeni rocenina, lauria alemu Pada mampu amaling rungi, mata seri kujo Lengeni rocenina, lauria alemu Lengeni rocenina, lauria alemu Ya ada teman telah berlalu Lengeni rocenina, lauria alemu 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 Delimo firo-firo Iyamu sepani Enhamu aribe elu Oh, sí, mi hatimbo, no, mi bebé, mu O, a cari soni, barak na' pa'datau, wey Deja, no, masi, ya, wampu, mi na'al, mi bebé, mu Al, a cari soni, na'peri, mi anak, mu ¡Ajána ya adai! ¡Belimo tiro-tiro! ¡Iyamu sabahé! ¡Buenca muha de bengenu! ¡Suscríbete al canal! 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 Más en lima luna, pejo en bajina, tarási Lepe piro luna, reko en taki, macem bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!